Los extrabajadores de La Paz Limpia continúan en su vejilia frente a la Alcaldía Paseña. Ellos exigen ser recontratados con sus mismas funciones y horarios. Reincorporar, vamos a reincorporarnos. Aún están a la espera de ser reincorporados a sus fuentes laborales. No quieren que los cambien de puestos menos de los horarios. El contenido de este amparo dice, bien claro está especificado, tal como digamos desde el momento que nos han despedido del lugar del trabajo, al mismo lugar tienen que volver, tienen que ser reincorporados. Eso dice la culminatoria y la acción de Ampore. Por eso nosotros los trabajadores estamos pidiendo que se respete esta resolución. El alcalde de La Paz afirma que ya no se justifica la vigilia frente al Palacio Consistorial. Ya tienen el fallo de reincorporación. Ya les han pedido que vayan y recojan sus memorándums. No lo hacen y siguen en la huelga frente a la alcaldía. Entonces vayan a preguntarles por qué. Gracias.